Hola, buenas, Sara. Lo has hecho muy bien. Los dos desde el principio habéis ajustado muy bien el precio. Se conoce que habéis comprado extensores. Él probablemente para su mujer, supongo. Igual también para él, no lo sé. Luego le preguntamos a Rafa. Bueno, escaparate final, como siempre. Lo primero, el margen de error con el que vas a poder contar. Bailando las cifras, cuando tú quieras apretamos el pulsador. ¡Bien! ¡2.000 euros! El segundo mejor margen, ¿eh? Está muy bien. Luego explicaremos cuál es el bote de hoy, lo que tiene que hacer para ganarlo. Pero de momento y en casa también vamos a disfrutar de cómo describimos este finalísimo escaparate. Sara, enhorabuena. Vamos a por todas. Vale, montar en bicicleta es un placer, pero puede ser un placer también que canse mucho. Excepto si pedaleamos en compañía. Por eso presentamos esta pareja perfecta de bicicletas de tipo gravel. Una con cuadro de carbono y la otra de aluminio ligero. Y ambas con horquilla de carbono, cableado interno, eje pasante y una geometría similar a la de las bicicletas de carretera, pero priorizando el confort. Y para evitar riesgos, cada una de estas excelentes bicicletas viene con su correspondiente casco. De un modelo muy aerodinámico y con una excelente ventilación. Un dúo imbatible para conquistar la carretera. Y abrimos una nueva puerta. Ya sé que es pronto para irse a la cama, pero viendo este dormitorio, ¿a quién no le entran ganas? Mira, empezamos, por ejemplo, si te parece bien, Sara, por esta cama también vestida. Su práctico canapé proporciona un amplio espacio de almacenaje que no ocupa nada. Solo hay que levantar el somier y meter un montón de cosas dentro. Además, su diseño permite poner la cama en el centro de la habitación o con el cabecero contra la pared. Por fin, una cama que tiene casi tanta capacidad como un armario. Bueno, y una cama muy bien escoltada, además, por estas dos bonitas mesitas de noche de color blanco. Con un diseño sencillo y de líneas limpias que resulta ideal para camas altas. Están tan bien estudiadas que permiten meter un libro o las gafas en los cajones a altas horas de la noche sin despertar a nadie. Gracias a su cierre suave, que no hace ningún ruido. Unas mesitas que piensan en los demás. Y para que la habitación sea aún más cómoda, está cómoda. Su diseño puro y minimalista queda igual de bien en el dormitorio que en cualquier otro espacio de la casa. Y cuenta con seis amplios cajones de cierre suave. Solo plantea un dilema y es, ¿en qué pared quedará mejor? Tranquila, Sara, si todavía te quedan cosas por guardar, habrá que meterlas en esta fantástica combinación de armario blanco con espejo, que puede organizarse por compartimentos y ofrece espacio de sobra para la ropa. Bueno, para la ropa y para todo lo demás. Y puestos ya a rizar el rizo, ¿habrá algo mejor que ver la tele desde la cama? No, ¿verdad? Aquí tienes este televisor LED de 55 pulgadas, que no solo tiene una imagen de máxima calidad y un impresionante sonido multidimensional, sino que puede manejarse con la voz. Vamos, la mejor manera de convertir el dormitorio, en un salón. Y como aquí lo que nos gusta es ofrecer experiencias verdaderamente únicas, Sara, ¿qué te parece este viaje a París para dos personas? Una estancia de cuatro días y tres noches en la Ciudad de la Luz, con una cena en un prestigioso restaurante frente a la Torre Eiffel y con todos los atractivos de la bellísima capital francesa, pero con un añadido de lujo, un exclusivo reportaje fotográfico de una hora en exteriores con una fotógrafa profesional, más otra hora de sesión boudoir en estudio, con una sesión posterior para elegir las seis mejores fotos en formato digital. Un momento irrepetible, lleno de elegancia y glamour que podréis recordar toda la vida. ¡Bon voyage, Sara! ¡Bon voyage! ¿Pero por qué se abre esa puerta? ¡Ah, claro, que falta todavía por presentar este coche! ¡Coche híbrido! Un cinco plazas de tamaño compacto y carácter vanguardista, con cambio automático ECVT y dos motores, uno de gasolina y otro eléctrico. Juntos suman 122 caballos de potencia para un consumo de apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros. ¿Y qué más tiene, te preguntarás? Pues muchas cosas. Mira, sensor de lluvia, sistema de entrada y arranque sin llave, pantalla de 7 pulgadas. ¡Vamos! ¡Un verdadero cochazo! Y, Sara, yo ya paro aquí, que habrá que dejar algo para el siguiente escaparate, ¿no? Eso sí, la pregunta es la de siempre. ¿Alguien da más? ¡Suerte! Y sí, siempre contestamos igual. Claro que damos más, porque además de todo este escaparate, tienes hoy un bote de... ¡25.000 euros! Impresionante, ¿eh? ¡Ay, sí! Oye, me ha molado lo de las fotos en París, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, mira, de hecho, tengo aquí un pelito de la Torre Eiffel. Ah, mira, la Torre Eiffel, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir una anécdota? Lo que tú quieras, puedes decir. Mi pareja me propuso un matrimonio en un último viaje a París. Así que me viene como anillo al dedo. Dios mío, pues hay que volver, hacemos el reportaje fotográfico y sí, tenemos un álbum espectacular. ¡Oh, no, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bonito el amor! Esa que chico, tu pareja, ¿no? Sí, Abe. ¿Se llama mamá? Abe. Abe. Abe César. Bueno. Abe, ¿Ave de qué? De Abelino. Abelino. ¿Cómo me gusta a mí Abelino? Yo tenía un primo segundo que se llamaba Abelino. ¡Ave! Le fue muy bien. Atenta a lo que tienes que hacer ahora, Sara. Para dar con ese bote de 25.000 euros el precio justo exacto. Para llevarte el escaparate final, tendrás que acercarte sin pasarte dentro del límite de esos 2.000 euros. Vale. Ahora tienes que pensar en todo lo que te hemos contado. Es decir, el dormitorio, que es casi un dormitorio-salón, el cochazo, el superviaje, las bicicletas, y empezar a poner una cifra a este escaparate, Sara. Vale. Puedes acudir a Abelino, al público, a lo que tú necesites, ¿eh? Yo, por el precio, que día 29. ¡Ave! 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 Ya me dice 27. Abelino rebaja el precio del escaparate. Pero yo creo que... Ni para él ni para mí, 28. Bueno, tú sigue tu intuición, ¿eh? Y luego recuerda que tienes un margen de 2.000, siempre que no te pases en el precio justo. Que si dices 27, cubres hasta 29. Si dices 29, cubres hasta 31. 28 o 27. ¡Gol! Está complicado, ¿eh? Es muy... Muy bueno el escaparate de hoy. Tiene muchas cosas, además, que valorar. Vale, pues 27.500. ¿Las has valorado todas? Sí. ¿Incluida la bata de Ariana? Eh... No. Me costó un pastón en el supermercado. ¡Oh! Subo 29. ¿No? 27.500. ¡28! 27.000, 28.000, 28.000, ¿sara? Sí, 28.000, que sea lo que Dios quiera. 28.000, ¿sara? ¡No! 27.500. 27.500, ya, me planto, no digo nada más. Avelino dice 275. Sí, me fío mucho, sí. Me fío de él. ¿Te fías mucho? ¿No suele fallar? No. ¿En qué no ha fallado? A ver, cuéntame. No ha fallado en casi nada, así que he de hacerle caso. No, por ejemplo. En casi nada, pero ¿en qué, por ejemplo? Bueno, no, si fuese un poquito más detallista, mejor. ¡Oh! Ya empezamos. Pero si te pidió matrimonio en París. Por decir algo. Ya empezamos. Por decir algo. No me quejo de él, nada. No te quejas. Es perfecto. Es bueno calculando. Es mejor. ¿Segura? Sí. Eso espero. Acabo de abrir el sobre, ¿eh? Voy a girarlo para que en casa lo veáis todos. Aquí dentro está la cifra. Primero vamos a colocar la suya ahí arriba. Definitivamente. Sí. ¿27.500? Sí. ¿Segura? Segura. Lo subimos. 27.500 euros que suben al termómetro del escaparate final. Añadimos 2.000 euros de mar. Esto quiere decir que si este escaparate cuesta hasta 29.500, es tuyo. Si además costara 27.500, es tuyo más el bote de 25.000. Vale. Nunca te ha fallado, ¿no? Yo me quedo con eso, ¿eh? Avelino nunca la ha fallado. Ni me fallará. No es detallista. No. No pasa nada. Pero nunca la ha fallado. Bueno, una cosa. Como no es tan detallista, si te llevarás el escaparate final, ¿te lo vas a llevar a París? Claro. Mira qué detalle. ¿Cómo no? ¿A quién me iba a llevar si no? Ella no te va a fallar, Avelino. La pregunta es si tú le has fallado a ella. No. Pues vamos a comprobarlo. 27.500, margen 2.000 hasta 29.500. Se lo lleva. Ay, Dios mío. Y el precio justo del escaparate final de hoy es... Ahí va subiendo. Y acercándose. Y parándose. Y parándose. Sí, sí, sí. Ralentiza, ralentiza, ralentiza. Avelino, no falles. No falles. Avelino, no falles. No falles, Karen. Avelino, no falles. Se quedó corto, Avelino. 32.690 euros. Se quedó un poco corto, Avelino, pero bueno.